¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su segmento informativo Noticias en un Minuto. Edison Narváez se posesionó como nuevo comandante del Ejército luego que el comandante saliente Luis Castro cuestionara la cadena de custodia en el proceso electoral del 19 de febrero. El nuevo jefe militar hizo un llamado a la unidad. A derrotar el desánimo, el odio y la ambición. El virtual fiscal general del estado, Carlos Bacamancheno, deberá seguir la investigación del caso Debrecht, que actualmente está en indagación previa. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Odebrecht pagó 33.5 millones de dólares en soportos a funcionarios del gobierno durante los últimos 10 años. Dos barrios registran serias afectaciones y 12 comunidades no cuentan con el servicio de agua potable en Riobamba, provincia de Chimborazo. Las alcantarillas colapsaron y el agua ingresó a los hogares ubicados en el sector La Libertad, sur de la ciudad. Perú contabiliza 62 muertos y 11 desaparecidos debido al fenómeno del niño costero, que azota varias zonas de ese país. El presidente Pedro Pablo Kuczynski declaró en emergencia el Perú, que seguirá con lluvias en los próximos días, según los expertos en meteorología.